hola amigos del bricolaje led para los camiones y nadie en el techo le quiero poner una varita de led porque la luce de serie que trae este camión alumbra bastante poco no y no me gusta mucho como alumbra como se ve por aquí en esa parte de aquí le quiero poner una varita led por aquí y aquí arriba también por aquí también en esa parte vale lo que pone calumbre bastante tenemos la varita led que le ha hablado con los cables sólo que aquí hay un fusible de 24 voltios o algo no sé qué será y que tenemos las piezas se lo vamos a poner a los cables originales del coche no no se engancha al cable pulsa y luego se le mete aquí detrás de esto directamente vale serán más o menos así y la varita se ve que viene directamente con una cinta de doble cara le quitamos el papelico de aquí y lo vamos a pegar en el techo bueno ahora les voy a enseñar paso a paso como lo vamos a hacer vale ahorita se tiene que ver de esta manera como he dicho antes con la cinta de doble cara el clave lo vamos a pasar por aquí por debajo por esa parte como quita el foco y lo enchufamos vamos al lío bueno señores aquí tenemos las piezas aquí como tengo las dos piezas bueno son las cuatro del mismo color que he hecho la he pintado con negro a distinguir el positivo del negativo vale pues bueno ahora les voy a enseñar cómo se pone esta cosa al cable paso a paso vale aquí está la pieza aquí se ve claramente lo vamos a enchar por aquí vamos a apretar ya tenemos el cable original con las dos pinzas que son bien aisladas y bien puestas a su sitio vale ahora ponemos el foco otra vez vamos para arriba y la pieza bien pegada a su sitio bueno ya lo tenemos bien hecho a ver cómo se ve este día no se ve mucho pero bueno por la noche vamos a probar otra vez pues ha quedado bastante bien bueno 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 y ya tenemos las cosas ya terminadas vamos a ver cómo se enciende la luz joder se ve bastante bien ahora vamos a hacerle la prueba final vamos a ver cómo se ve bueno algo de luz si hay buenos amigos un saludo y suscribiros a mi canal